Hola a todos y bienvenidos a Cinematé. Hoy os vengo a recomendar esta serie de anime que nos pareció la hostia y que aún habiendo pasado varios meses desde que se estrenó deberíamos hacer este vídeo. Dota sangre de dragón o dragon's love. Es una serie de anime como ya os he dicho antes que está basada en el videojuego Dota 2 de Valve. Un juego MOBA sin ninguna trama principal en el que cada personaje sí que tiene su propia historia para introducirte un poquito al juego. La serie es original de Netflix y se estrenó en marzo de 2021. Costa de 8 episodios de unos 25 minutos cada uno y es una serie de fantasía épica. La animación de este anime es en 2D pero con algo de 3D que también hacen que visualmente sea bastante atractiva esta serie. No como en Dragon Dogma otra serie basada en un videojuego que falla bastante la animación pero que si os gusta el videojuego igual os puede llegar a gustar la serie. Una de las cosas que más me gustan a mí en las series es la sangre y en esta no se corta ni un pelo. Se nota que no es Disney. Si tienen que cortar un miembro ¡pum! a tomar viento y si tienen que decapitar una cabeza ¡pum! a tomar por culo. Así toda la historia. También podemos ver cuerpos semidesnudos sin ninguna parte explícita en escena. Centrémonos. Esta serie nos cuenta la historia de Davion, un caballero dragón que se dedica a matar monstruos, entre ellos dragones, para proteger a los humanos. Todo esto lo hace básicamente por un trauma familiar que tuvo cuando era pequeño. Durante una de las batallas contra un dragón pasa una cosa que no voy a mencionar porque es el sustento de esta historia y a partir de ahí comienza la verdadera misión en la que nos vamos encontrando con otras historias más secundarias pero también importantes como por ejemplo el robo de unos lotos que hacen que la trama se enlace y llegue a engancharte desde el principio hasta el final. En cuanto a los personajes tenemos a varios como siempre. Tenemos a Davion, el caballero dragón que os he dicho ya antes que es un tío noble pero movido por la venganza. Mirana, la princesa exiliada de la luna. Una arquera humana al más puro estilo Légora que va por ahí tirando flechitas que intenta a toda costa recuperar los lotos sagrados robados del templo acompañada de su escudera guardaespalda o amiga según se le quiera llamar Marti. Que es muda y parece de lo más sosegada pero cuando se trata de repartir hostias se queda la tía sola y los modos son los otros. Fimrid es una elfa joven poliamorosa que está liado con varios de los elfos y la consente de todos los mares de Mirana ya que es la que roba los lotos por una profecía. El invocador es un elfo hechicero muy poderoso que vive en una especie de torreón castillo demasiado ostentoso para albergar un solo elfo y que tiene una historia detrás que te dejará como Marti. Otro personaje muy importante es Terrorblade, el antagonista de esta serie que es un demonio que pretende cambiar el curso de la historia y remodelarla con el exterminio de todos los dragones. También hay otros personajes menos importantes pero con peso en la historia que iréis viendo si veis la serie y que encajan a la perfección. En definitiva esta serie me sorprendió desde el primer capítulo en el que no esperaba nada de nada igual fue mi sorpresa dije hostias esto va a estar bien y todo y me la tragué entera. Me ha recordado mucho a la sangre de Zeus otra producción de Netflix pero esta la he apreciado mucho más. Y esto es todo por hoy contadme si vais visto la serie o si la vais a ver y nada nos vemos en el siguiente vídeo. Si tiene que cortar un miembro y hace pum y hasta aquí la guerra ¿no? Si. 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 Si.